Y estas son las encueradas de la semana Y llegamos al fin de semana mi veniboy Pues no todos Ando bien emproblemada Ando bien emproblemada Yo hago muchos pedos yo en mi casa ¿Por qué? Y ahora pues ¿qué te hicieron? A mí nada al fiscal anticorrupción que Anda muy salsa y terminó sin chamba Segundo, se determina de forma justificada Como medida cautelar La separación provisional del ciudadano Titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción Del Estado de Tamaulipas ¡Cállate los ojos! ¡Cállate! No me digas pues no que no podíamos ni hablar de él Porque nos acusaba con su mamá Como me trata trato ahora Ya se acabó la buena, la sumisa, la callada Pues hasta que se pusieron a trabajar los diputados Y aprovechando que los panistas siguen de vacaciones en el Congreso Encontraron por dónde quitarle el sueldo y hasta a los escoltas Odio ser pobre, lo odio, lo odio Para ellos es muy fácil Tanto así y no batallaron No hombre, solo fue cuestión de voluntad y una lata de refresco Hasta ahorita digo yo, bueno, ¿es comercial o es advertencia? Díganme ya, porque a mí sí se me antojó Válgame y qué tanto escondería el ex fiscal en su oficina Pues el que tiene que estar al pendiente Que nada se pierda Ahí es el encargado del despacho Eduardo Gobea Porque mira, esta oficina no la tiene ni Obama No me quiero anticipar a decir qué va a pasar Con algunos objetos que efectivamente parecen suntuarios Pero que eventualmente si corresponden al patrimonio de la fiscalía Pues ya en su momento se determinaría cuál sería su uso Que sea lo que Dios quiera Tal vez es la hora de soltar todas las verdades Y que caiga quien deba de caer Ah, bárbaro, ¿y todo es el lujo mi venir? Pues al señor le gusta la buena vida Y habrá que ver si la equipó con sus dineros O con nuestros recursos Pues ya veremos qué nos espera con el nuevo fiscal Pues ya llegaron sus defensores Ahora sí a exigir que lo reinstalen Se han llevado a cabo una serie de atropellos e ilegalidades Por parte de la mayoría de las legisladoras y legisladores Particularmente el hecho de llevar a cabo un proceso De institución Disfrazado de suspensión En contra del fiscal anticorrupción De nuestro estado Cae bien mal Me cae muy mal Me estresa Se me hace muy pasado de moda O sea, nunca evoluciono No te digo Para eso sí son buenos los diputados Los que no salieron buenos Fueron los federales Nos autorizaron el acueducto Pero se les olvidó asignar la lana Pero eso ya era un hecho No hombre, pues eso dijo Lalín Pero ya ves Que ese como dice una cosa Dice otra Y ahora qué planea nuestro flamante alcalde Pues dice que como ya están acabando los baches Hay que poner más Se está haciendo un proyecto con Obras públicas Para empezarles otra vez a poner nuevamente En donde se pavimento Los baches ¿Qué? ¿Estás enfermo al cerebro o qué, güey? Porque dices puras tonterías, eh Puro genio desaprovechado, mi Beni Entonces, pues, seguiremos sin bañarnos Para ahorrar agua Pues hay que hacerle caso a Ale Está el fideicomiso del fondo de capitalidad ¿Por qué no utilizar parte de ese recurso A la reparación de las fugas? Porque aunque está bajando el nivel de las presas Sigue llegando el agua Y el agua que llega Pues se pierde casi un 40% de esta agua Porque se pierde a través de las fugas Entonces, ahí está el fideicomiso del fondo de capitalidad Que pudiera utilizarse Para la reparación de estas fugas Y esto, bueno, pues garantizaría Que al menos el agua que está llegando No se esté, no se esté perdiendo No, pues qué fácil Sabiendo lo que hay que hacer Cualquiera lo arregla Yo mejor me voy a regularizar mi carrito americano Ya déjate de cosas y acompáñame, ándale Uy, papá Dinero que tengo en manos Dinero que desparramos Por eso hacemos lo que hacemos Nuestras bromas y travesuras Son la última línea de defensa Contra la injusticia Estas fueron Las encueradas de la semana ¡Ay!